Muy buenas tardes a todo el auditorio de Infometrópolis, ya estamos en nuestro programa de los jueves reflexionando con la tasa de choferes, carvino, lo que sea, y está conmigo y que siempre tengo el gusto de compartir con él cámaras de micrófono, opiniones, ideas, intercambio de visiones con el licenciado Marco Antonio, a mí y aquí. Licenciado, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Bien, Rolando, pues aquí un poco más temprano, pues, de que de costumbre, ajustándonos a los tiempos y con las ganas de voluntad de compartir inquietudes con quienes nos hacen el favor de sintonizarnos, ojalá no debemos sembrar esas inquietudes para que a su vez las dispersen y encuentren en otros actores, en otros ciudadanos. Finalmente ese es el propósito que pretendemos. Dicen por ahí que no nos escuchamos bien, a ver si por ahí no vamos viendo, a ver, vamos a ver, poquito. No, no sé si no estamos escuchando. Tal vez yo no... Tal vez yo no... Sí, yo creo... Tal vez yo no... Es un poco más fácil ya cuando estemos hablando. Pues bueno, ha habido varias situaciones en cuanto al tema nacional y el tema local, obviamente que no podemos... No podemos dejar de hablar del accidente que ha conmocionado a la piedad en cuanto al transporte público que todo el mundo observamos y advertimos que es verdaderamente ya obsoleto, infuncional, que hay algo ahí atrás que puede llevar a la corrupción, a que ya en pleno siglo XXII cuando ya hay tanta tecnología, cuando hay tantas formas de poder transportar de otra manera, sigamos teniendo camiones de estas dimensiones dentro de una ciudad que no fue planeada con la movilidad para este tipo de transporte y que de verdad se puede cambiar por muchas unidades, pero sin embargo hay algo ahí que no ha permitido el desarrollo o la modernización del transporte público y que está costando vidas humanas y la vida de un pequeñito que empezaba a florecer. Y esto es, pues, primeramente mandar nuestras condolencias a la familia. Yo no quiero pensar el enorme dolor que tienen los padres, los abuelos, los tíos, los primos, el seno familiar. Ha sido un dolor inexplicable y de verdad que tal vez este programa no es para eso, pero sí para hacer el análisis público, porque fue un transporte público ya obsoleto, viejo, que estoy seguro que ni siquiera tienen supervisiones, que no tienen una normatividad clara. En fin, ¿dónde está la corrupción en Cocotra a nivel Estado? Esto lo vimos con todos los gobiernos, yo siempre lo he dicho, que es lo mismo. Estuvo con el PRI, con el PERDE y ahora con Morena. Sigue siendo lo mismo concesiones de esta manera y que nadie le está haciendo nada por cambiar el transporte público tan obsoleto que hay en la piedad. Bueno, yo diría que es tan complejo esto que involucra ciudadanos, concesionarios y gobiernos estatales y municipales. Cocotra ciertamente es quien administra las concesiones. Y los concesionarios pues ven una oportunidad utilitarista, ven la oportunidad de ahí generar una fuente de ingresos, una fuente de empleo. Pero, quedan hechas a un lado minimizadas las autoridades municipales. En este caso concreto, deberían tener facultades las autoridades municipales de estar, a lo mejor, no normativizando, pero sí supervisando que las normas que tiene Cocotra, que tiene la Comisión de Transporte en el Estado, se apliquen en el área municipal. ¿Qué quiero decir? Que cada unidad debiera contar, debiera pasar por una supervisión del municipio, una supervisión mecánica rigurosa, una supervisión de tránsito rigurosa, en el que vean en qué condiciones las prestaciones del autobús, de los autobuses, las prestaciones para el pasajero y las condiciones mecánicas. Porque hay una especulación muy fuerte respecto al accidente de Antier, dicen que el autobús se quedó sin frenos. Y hay un ciudadano que dice, narra cómo el chofer mueve el autobús, cuando lo quiere retener nuevamente el oficial de tránsito o de policía que lo detuvo, le dice, espérame, estoy pisando el freno, no me puedo quitar de aquí. Entonces, tenía unos frenos en el autobús. Otra versión es de que, pues los celulares tienen la culpa de muchos accidentes aquí. Es muy común ver que haya gente manejando y va en el teléfono, o va escribiendo, o va leyendo. Entonces, eso debería de ser, a lo mejor no es tanto una multa. Debe parar sin decirle, sabes qué, vas a tenerla tú, vamos a retenerte aquí un par de horas. Alguna cuestión, buscar la manera en que se elimine el uso de los teléfonos mientras estás manejando. Máximo, en gente que lleva pasajeros, que llevan una responsabilidad enorme, que llevan varias vidas en sus manos, y que son choferes, operadores de transporte, y no deben de tener en sus manos una herramienta que no sea el volante. Entonces, aquí es bien importante esto, dicen, después del niño ahogado, pozo tajado. Pero es preferible a esas alturas, ya con esa cajera, antes de que empiece a haber alguna otra. La corrupción a todos los niveles. O sea, la corrupción a todos los niveles, y a mí para ejemplificarlo, me queda muy claro esto. Estos camiones vienen circulando desde los fristas con Jara, con Reina, con Fausto Vallejo, siguieron con Silvano, siguen ahora con el morenista Alfredo Ramírez Bedoya. En fin, la clase política es sorda, es corrupta. ¿A poco no pueden hacer pronunciamientos para ir cambiando estas situaciones? En cuanto a lo que usted dice del municipio, por supuesto que urge un federalismo y una nueva manera de reestructurar el ejercicio público en gobiernos más próximos, más cercanos. Porque, ¿a verdad a qué le importa si no está en Morelia? ¿A qué se pone la verdad? ¿Para quién? ¿Para quién? Si le importa es a los viedadenses, son a los gobiernos próximos. Urgen este tipo de cambios para que no estén concesionados por el Estado, que la autoridad aplicable, en estos casos, sea el Estado. El Estado, ¿desde cuándo se ha olvidado esta región? Ayer vino el gobernador a inaugurar dos callecitas y nada más hacer... Es que les suena... Pero no, pero no están dándole soluciones a temas de fondo, a temas trascendentales, a temas importantes. Las condiciones de las calles aquí en la Piedad, incluso, mismo Avenida Lázaro Cárdenas, duraron más de un año haciendo reparaciones, o haciendo después el descarrio de parimiento. Pero, primero, a un costo altísimo, si se cuantifica el daño que le causó la Piedad, el esperar la rehabilitación de esa obra, que no fue construcción, que fue una rehabilitación, la obra ya estaba hecha, no tumbaron ni un árbol más. Y me gusta mucho hacer el comparativo. Toda proporción guardada. En 1972, el crédito y el costo para iniciar y terminar esa obra, que no se movió, fueron 20 millones de pesos, a pagar en 20 años. Acá costó más de 100 millones de pesos. 80 millones de pesos, estaba diciendo Samuel. Pero, y todavía falta que pongan postes y que pongan quién sabe cuánta cosa, cuando, Rolando, los postes que tenía en todo ese frango, en toda la parte de Lázaro Cárdenas, en su salida hacia Guadalajara, no son postes viejos. Se cambiaron en 2007-2008. Y son postes que raramente, yo no sé dónde cien los postes que quitaron, pero raramente costaron tres veces más de lo que cuesta un poste. Si alguien tiene dudas, podemos ofrecerle los testimonios. En 1900, perdón, os digo, en 2007 o 2008, el ayuntamiento informa un costo, una inversión por los postes con carga tesorería. Pero Capufe exhibe documentos, exhibe facturas, por el mismo monto de los postes. Es decir, Capufe dice, yo pagué los postes, ¿con qué? Con las contribuciones que hace a la presidencia de la piedad. ¿Con el fuente de cuota? Ahí tienen ellos algún tipo de convenios en el que se han arreglado para que no quiten el fuente de cuota. Y por otro lado, vecinos de cada poste tienen el equivalente, a los lados, los postes del lado norte están cubiertos por dos vecinos del lado norte, los postes del lado sur, por dos vecinos del lado sur. Es decir, le cobraron a cada vecino el 50%, donde tenían un poste enfrente, le cobran el 50% del coste. Vamos a dar una cifra, no es el posto real, es una cifra, 20.000 pesos. Entonces, a un comerciante, a un vecino le dicen, te toca poner 10.000 pesos la mitad del poste. Al otro vecino, 10.000 pesos la mitad del poste. Vamos a enfrente igual, por el poste que tiene el frente. Entonces, Presidencia dice que costó 20.000 pesos, y Capuce dice que costó 20.000 pesos. Es decir, cada poste costó 60.000 pesos. O sea, triplicaron el costo de cada poste. Sí, sí. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Dónde están los postes que quitaron entonces? ¿Y dónde están los postes que quitaron ahora? Aquí hay una cuestión que el ciudadano siempre sale perdiendo. No hay una claridad en la revisión de cuentas. No hay una claridad en el comportamiento de los empleados públicos, finalmente, funcionarios por elección o por designación. Y esto enraguece, porque se presta a que el ciudadano se queda con la especie de que todos entran por ahora. Aunque a veces rogan las manos de arriba, o a veces rogan las manos del medio, o a veces rogan las manos de arriba, o a veces todos, o roban todos. Sí, es complicado. Y esto, a mi punto de vista, lo de los camiones es algo inexplicable. Ya son camiones que, de verdad, no contribuyen en nada a la movilidad, al servicio público, al traslado de ciudadanos. De verdad, es algo que es muy urgente y que debe de solucionarse ya para que deje de costar vidas, porque es un polvorín. Ya los camiones son groseros, camitan el camión, se paran como quieren. En fin, es algo que está fuera de control. Los choferes a veces no reciben la capacitación adecuada. Son varios factores. Uno, ¿cómo tratar el pasaje? Dos, ¿cómo tratar a los demás conductores? ¿Cómo respetar las normas de vialidad de tránsito? ¿Dónde hacer paradas? ¿Dónde bajar para pasaje? ¿Dónde subir pasaje? Se paran a media calle. No te detengas todo delante de un taxi o de un autobús, porque te van encarreando, te van molestando ahí, gritando rocinas sobre molestos. Pero si ellos van delante de ti, hacen una retallera de vehículos, de automóviles, y a todos los llevan trabajando. Dicen, yo voy a trabajar. Sí. Gracias. 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 Gracias.